Vuelve a mí, vuelve a mí. ¿Qué fue eso? No, yo no escuché nada. ¿Cómo que no? No. ¿Alguien ahí? Mariana, entiendo que tú no necesitas y yo te puedo dar un cheque como ese todos los meses a cambio de tu hija. Y te resuelvo la vida. ¿Qué dices? ¿Es neta que tú quieres comprar a mi bebé? Sí. Para ti ser papá no más es una transacción. ¿Pero cómo la ves que te equivocaste conmigo? Porque yo no ando ni regalando ni vendiendo a mi hija. Le ando buscando un hogar, ¿eh? Mariana, necesitas ese dinero para que tu mamá y tu hermano no se mueran de hambre. ¿Cómo es que se llama? ¿Alfredo? Pero tú le dices a Alfredito, ¿cierto? ¿Tú cómo sabes de ellos? Así como tú querías saber todo sobre Amelia y sobre mí, yo también quise saber todo sobre ti. ¿Y sabes de qué me di cuenta? De que no te queda el papel de niña buena. Ya estuviste detenida una vez, disturbios domésticos. Tienes cola que te pisen. ¿Tu esposa sabe que estás haciendo todo esto? No. Ibas a ir sin saberlo porque tú no le vas a decir nada. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo estás tan seguro que yo no voy a andar ahí contando todo? Sé que el malandrín de tu hermanito tiene cuentitas pendientes con la ley. Ustedes son una familia complicada. Y quizás alguno de mis amigos policías quisiera saber dónde están. Piénsalo, sí, en lo que yo atiendo un asunto. No me tardo. Ponte a darle vueltas a tu cabecita para que veas que te conviene aceptar ese cheque. Te toqué. Te toqué. Te toqué. Te toqué. Juanito. ¡Diego! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, también. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que es esto? Mira. Es la solicitud para pedirte en adopción. Para ser tu papá. ¡Sí! Ay, Diosito me escuchó. Le recé mucho para que tú fueras mi papi. ¡Y me lo cumplió! ¡Sí! Oye, 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 ¿pero tú rezaste? ¿Quién te enseñó a rezar? No, no, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. Pero lo mejor es que tú vas a ser mi papá y vamos a estar juntos para siempre. ¡Sí! ¡Para siempre! 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 ¡Siempre! 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 ¿Cómo voy a estar bien si no estás en mi vida, pedacito de ti? ¡Para siempre! ¡Diosito! ¡Cuida a mi mamita y a mi tía y danos mucho amor y salud! ¡Amén! ¡Amén! En el nombre del papá! ¡Ah! Y también es que a mi mamita les suban el suelo para que se cumbre la casita que tanto quiere... ¡También! Para que me lleve a pasear a la ciudad de México... Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oye, lo último que dijiste, eso depende de mí, mi amor, ¿eh? No de Diosito. Es porque yo le voy a echar muchas ganas y claro que te voy a llevar a Ciudad de Milco a pasear. ¿Entonces sí me vas a poder llevar a la Ciudad de México? Claro que sí, ¿qué creías, eh? ¿Qué creías? Te voy a llevar a comer unos sesquites. Buenísimos. Vamos a ir a visitar a tu tía Rosalía, a tu prima Eugenia, a Chapultepec, al Ángel de la Independencia, Xochimil. ¿Entonces sí vamos a poder ir a la Ciudad de México? Claro que sí, claro que creías que no te iba a llevar, échame algo otra vez. ¿No tienes vida cuando me haces falta? Pero te juro, te juro, papito lindo, que voy a encontrar a las personas que nos hicieron esto. Te lo juro, mi amor. ¿Dónde estoy yendo? ¿Al aeropuerto? ¿Es en serio? No, 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 no. ¿Qué? A ver, no se vende a este país. O la bonto ya lo aguanta a tu turno, ¿no viste? ¡Abre! ¡Sale ahí, abre! Venga. No tengo nada que hablar contigo. Abre. Abre. No hay duda de que Juanito lo quiere mucho. Y usted a él. Así es. Oiga, aquí tengo los papeles para la adopción de Juanito. Ah, sí, claro. A ver. Vamos a adopción. Vamos a adopción. Le falta la constancia de solvencia económica. Eh, ¿le molesta si la consigo y se la traigo? Sí, claro. Pero tráeme rápido, Diego. Para que pronto te digan que sí. Estoy tan feliz de que Diego vaya a ser mi papá. En serio. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Era la trabajadora social de la agencia. Mariana cambió de parecer. Nos eligió. Vamos a ser papá. Tu hijo no quiere nada conmigo. Está obsesionado en hacer justicia y limpiar su nombre. Eso me preocupa mucho. Podría no hacerle daño. No. Sí. A mí también me preocupa. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo en lo que él está haciendo. Pero lo conoces. Bueno, ya ve. Explícame. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente? Padrino, a ti no te puedo mentir. Eso es entre tú y yo, ¿ok? Claro. Santiago se metió a trabajar de gerente regional en el almacén del centro. Pero sin decir que es un cepeda. ¿Y eso por qué? No sé. Él cree que puede encontrar alguna pista para descubrir quién hizo lo del atentado. No digas que yo te lo dije. No, claro que no. ¿Qué pasa? Nada. Marta, yo sé que últimamente hemos tenido nuestras diferencias, pero... Eres mi suegra y yo te quiero mucho. ¿Puedes confiar en mí? Amelia es la vida. La vida que, así como te da, también te quiso. Pues a ti está a punto de darte el nieto que siempre quisiste. Esta chica embarazada aceptó a darnos su bebé en una adopción. Es muy joven, humilde, y no puede hacerse cargo de la niña. Sabía que te alegrarías con la noticia. Yo también lloré de felicidad cuando me enteré. Prometeme una cosa, Amelia. Prométeme que le vas a dar a esa bebita todo el cariño que su madre biológica jamás le va a poder hacer. Claro. Cálmese, era imposible seguirlo. Lo que no estoy entendiendo es... ¿Por qué está persiguiendo a Marcos Gaitán? ¿Por qué Marcos Gaitán está huyendo de usted? Y lo que menos estoy entendiendo es que... Ve, la tengo yo en este entearro, señor. Mira, Rosendo. No te preocupes, ¿eh? Voy a trabajar. Sí, señor. Espérame tantito, ¿sí? Don Rosendo. ¿Qué pasó? Menos mal que ya llegó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Rosa me renunció. La vendedora. Digo, estamos bien de ventas, pero necesitamos un reemplazo urgente. Vamos a la oficina. Ok. Ya vengo, ¿sí? Tandito. Viejo. ¿Cómo estás? ¿Caso estoy aquí? Lo mismo podría preguntarte yo, pero ya me enteré que ahora eres el gerente de regional, ¿no? ¿No pensabas contarme tus planes? ¡Vamos! Shala. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y ese anillo? ¿No me tienes deuda? Ya te dije que te iba a explicar, pero no aquí. Ya me enteré que estás buscando pistas. Lo que no sé es por qué precisamente aquí en el almacén. Viejo, ¿por qué no hablamos en otra parte? Es que si me van a quedar contigo, van a saber que soy un cepedo. Está bien. Te veo en una hora en la oficina. Gracias. Te quiero. Cuídate. Encontré esto, doctor. ¿Cree que funcione? Sí, pero no te tienes que quedar esperando. El resultado no va a estar ahora. Ya puedes irte. ¿Y para dónde va a estar? Unas semanas. Eso va a la capital. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, esto queda entre usted y yo. Yo no quiero perder mi trabajo. Ni lo va a hacer. Se lo prometo. Ey, ey. Oye, ven acá. ¿Y si de plano el resultado no coincide con el del informe y el niño sí está vivo? ¿Qué piensas hacer? ¿Dónde vas a buscarlo? ¿Ya puedo adoptar a Juan? No se haga el tonto conmigo, que ya sé que usted no es quien dice ser. Bueno, ¿pero de qué me está hablando? Mintió en su solicitud. ¿De verdad pensó que no nos íbamos a dar cuenta de que tiene una orden de restricción por violencia doméstica? Por favor, tiene que dejarme adoptarlo. ¿Usted sabe lo que yo quiero a ese chamaco? Ningún juez va a dejar que lo adopte. Retírese, por favor. Pues no, no me voy a ir. No me voy a ir porque necesito explicarle a Juanito lo que está pasando. Ya. ¡Diego! Juanito, Juanito, por favor, ya regresa con tus compañeros. Diego se tiene que ir. ¿Qué pasa? Ay, chamaco, nada, nada, todo está bien, chamaco. Anda a jugar con tus compañeros, ¿sí? No pasa nada, Diego se tiene que ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? Por favor, agarra al niño. ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, suéltelo, por favor! ¡Lo va a lastimar! ¡Suéltelo, suéltelo! Ven, ven, ven. Segundo, por favor, un segundo. Ven. Oye, Juanito, tú sabes cuánto te quiero, ¿verdad, chamaco? Tienes que ser bien valiente, pero te tienes que quedar aquí, ¿ok? Te quiero mucho, hijo, te quiero mucho. ¡No, no, Diego! ¡Diego! 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 ¡No me dejes de aquí! ¡Diego! Raul. ¿Y eso? Este. ¿Es un regalo para nuestra hija? Ah, está hermoso. Mira. Yo también te tengo una sorpresa. ¿A mí? Mira quién está aquí. Mariana aceptó vivir con nosotros los próximos tres meses. Cuando el calorcito del sol te abrace cada mañana Y cada palabra bella que escuches, esa soy yo Que te busca y te ama por siempre Existe un hilito en el alma Que amarra tu corazón con el mío Y que ya nada desata Ni el tiempo, distancia o el olvido Vuelve a mí Pues yo andaré mil caminos, desiertos y ríos Por mares, senderos y hasta el fin del mundo Pa' que la vida me lleve hasta ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Pensé que sería una buena idea Que pasara con nosotros el resto del embarazo Así podemos cuidarla Y tú y yo estar al pendiente de nuestra hija Es el gesto de amor más generoso Y desinteresado que he podido ver Es completamente desinteresado Y una cosa, Marianita ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Ya nos habías descartado, ¿verdad? Sí Pero la neta Se ve que Amelia es una linda persona Y tiene un buen de ganas de ser mamá No como otras personas que conozco que Pues nomás no tienen escrúpulos Sí Bueno, muy lindo todo este reencuentro, ¿no? Pero ¿será que ya me puedo ir a descansar Porque me duele la espalda? Sí, claro Ya te enseñé dónde está tu cuarto Descansa Con permiso No debiste tomar esta decisión sin consultarme, Amelia No me imagino que a la gente de la agencia de adopciones Le llame la atención que personas como tú y yo Tomen decisiones de este tipo Pero yo te llamé ¿Me llamaste? Te llamé a la oficina, pero estabas ocupado Además Pensé que sí me apoyarías en esta decisión ¿No? De tener a Mariana aquí en la casa De tener a más tranquilo, igual que a mí Dime Dime que me apoyas Claro que te apoyo Y mientras tanto te comunico que Mientras tú cuidas de nuestra hija Yo tengo cosas importantes que hacer Incluso hoy tengo que tomar un vuelo Solo para aclarar Con esa Juárez Es a Veracruz Un tema de unas maquiladoras No me gustaría que se enterara mi papá Todavía no hay nada concreto No te preocupes ¿Qué? Yo me encargo de Mariana Voy a ver si no necesita algo Braulio No creo que sea una buena idea Traer a esa muchachita a esta casa Una cosa es adoptar un bebé Y otra muy distinta Es traer a vivir con ustedes A la madre de la criatura Tranquila Mamá Son nada más tres meses A ver, ni loca Entra a trabajar en esos almacenes ¿Cómo crees, Eugenia? Imagínate que me topo a Braulio No, ni Dios lo quiera Prima, los jefazos y los dueños No van al almacén Mira, en el almacén Te dan bonos de fin de año Te dan prestaciones Piénsalo A ver, a ver, a ver ¿Estoy oyendo bien O le conseguiste trabajo A tu prima en el almacén? Hay una vacante Pero Nuria no quiere Ay ¿Trajiste la mercancía? Ay, hermosa Te vas a querer quedar con todo Ay, sí ¿Y tú, mami? Piénsalo ¿Te conviene? No No, tía Solo unos explotadores No Ellos O los jefes anteriores Que tenías Para mí todos son iguales No, pero Son diferentes jefes Diferentes negocios Ella nunca ha tenido Un problema con ellos Hasta ahora, ¿verdad? No, no Nunca ¿Qué? ¿Por qué se ven así o qué? Nada, tía No, ¿cómo? Las estoy viendo que se están Mujeres guapas Ya me voy para Garibaldi ¿Cómo andan? Oye, mi Ro ¿Qué pasó? ¿Le trajiste la funda esa Que te cargué para mi cuate? Ay, sí No, y dos Ven a ver, ven a ver A ti no se te ocurre Abrir la boca con mi tía, ¿eh? Yo no quiero que se entere Que ando a vos de casa ¿Estamos? No me hagas esa cara ¿Eh? Está bien Sorry Ahora que Gaitán desapareció No sé qué hacías, viejo Era la única pista que tenía Yo no sé por qué Ya no me contaste Que casi te matan a tiros Frente a la cárcel Ya no te preocupes Te prometí que te lo voy a contar todo ¿Eh? Yo creo que te estás exponiendo Demasiado, mijo Yo te dije que te iba a ayudar A probar tu inocencia Yo lo sé Ya lo sé Ya lo sé, viejo No quería No quería preocuparte Y menos después de lo que te pasó Yo sé perfectamente que tú eres inocente Yo soy tu padre Y siempre voy a estar para apoyarte En lo que tú necesites Pero ahora en adelante quiero que confíes en mí Así va a ser Bueno, ahora tenemos que pensar qué hacer Eso de que un ejecutivo del grupo Cepeda Estén ligados al atentado La verdad no me gusta nada Quiere decir que tenemos al enemigo en casa Cayetan escapó Y va a ser difícil encontrarlo Pero estoy seguro no hizo esto solo Bueno, pues entonces Averigüemos quién más de la empresa se relacionaba con él Hola Soy Marta La mamá de Braulio Ya sé que te vas a quedar un tiempo con nosotros Solo quería preguntarte si estás segura de lo que vas a hacer Entregar a un hijo no es nada fácil Y no deberías de tomar una decisión De la que después te puedas arrepentir Y cargues con esa culpa por el resto de tu vida Ay, Consuelo Ya dijiste que sí No te puedes rajar Y si Fausto cambia Con permiso, Consuelo Vengo a hablar con Nuria Qué cínico eres ¿Cómo te atreves a venir a buscar a mi hermana? ¿O qué? ¿Ya le dijiste a tu mujer que le estabas poniendo el cuerno con mi hermana? ¿Qué es lo que tú sabes, Consuelo? Si yo te dijera que me divorcí Si yo te dijera que esa historia se acabó Sí, no tiene caso, ¿verdad? No venimos a hablar de mí, por favor Yo solamente necesito Necesito hablar con tu hermana Pues ya te dejo bien claro que no quiere volver a saber de ti Ni aunque le mandes flores Le pagues la renta por un año Por nada del mundo te va a perdonar Así que lárgate Consuelo, yo te entiendo perfectamente Sí Pero eso es algo que ella me tiene que decir a mí De forma directa Yo amo a Nuria Necesito que entiendas eso Es el amor de mi vida No sé cómo me estás pidiendo que renuncie a ella Por favor, solamente háblale Déjame darle el peso Pues no se va a poder Porque Nuria ya no vive aquí Se fue bien lejos Donde no puedas encontrar la Japón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video